Parece que tenemos a Luis. Luis, bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que hay muchos temas que hablar en términos ambientales. Aunque tengamos la urgencia de Duquesa, que no debería ser urgencia porque es una situación permanente desde hace muchísimos años, está previsto y estudiado en no sé cuántos informes. Si tuviéramos el dinero que se ha gastado en estudiar Duquesa, en proyectarlo, en construir burocracia, en hacer anuncios, en hacer propaganda alrededor de la solución, yo creo que hubiéramos avanzado bastante en las soluciones reales. Ya, pero óyeme, este incendio está precedido de muchos otros antes y de muchos estudios antes. ¿Qué es lo que ha fallado, Luis? Mira, para que nos hagamos una idea, una revisión de hemeroteca muy simple, googleando, se va a dar que tenemos 26 incendios en los últimos tres años y cerca de cientos y tantos en los últimos 10 años, además de tener para los últimos 10 años 37 anuncios del cierre y de la búsqueda de soluciones. Y hay muchos estudios, informes, algunos muy detallados, que estudian cada uno de los componentes que han hecho propuestas. El gran problema es que la contaminación de Duquesa no es solo la basura. Probablemente la basura sea la que menos pese. El gran problema de Duquesa es que hay una corrupción histórica que ha deformado cualquier tipo de solución que se avance. Hay coima, peaje, contratos irregulares, contratos incumplidos, robo directo, falsificación y una absoluta falta de claridad en lo que se maneja. Es decir, para poder abordar el problema de Duquesa hay que limpiar todo el entorno administrativo, toda la gestión de recursos y quitar la politiquería. Ocurre que el problema de los vertederos, no solo de Duquesa, ha sido manejado desde el Poder Ejecutivo como una forma de chantajear a los municipios y los municipios como una forma de promover a su propio funcionario. Cuando se inició esto de privatizar alguna de las acciones, de subcontratar compañías para la recogida, para la deposición, para el manejo de la basura o para el cobro, empezaron a crearse compañías de los regidores, de la gente cercana. Y en un momento dado, el gobierno central ha ido disminuyendo el poder efectivo de los municipios para que la corrupción, la politiquería y el manejo irregular que hacen los municipios no puede hacer el gobierno central, no para superarlo. Y además, se han elaborado una enorme cantidad de proyectos y de planes, algunos anuncios muy rimbombantes, como el de Dominicana Limpia, cuyo objetivo, más que resolver el problema de los vertederos, y que es muy plausible, era la proyección de algunas personas, la cooptación de técnicos y, sobre todo, el poder vender la imagen de que había una preocupación formal desde el Estado. Hay esfuerzos como el de la mancomunidad de municipios del Gran Santo Domingo o esfuerzos colectivos como los que se han promovido con cooperación de la japonesa o del Banco Mundial, que han terminado frustrados porque ellos se inician, se dan los primeros pasos, pero la corrupción y la perversión política termina deformándolo. Entonces, es muy difícil abordar un problema que no es técnico, porque ciertamente hay problemas de manejo, y Duqueza demanda una revisión y un debate técnico profundo de cómo abordarlo, pero las trabas que impiden solucionarlo no tienen que ver nada con la técnica de recogida de basura. Todo el mundo sabe, en República Dominicana, y en el mundo que hoy, en las sociedades modernas, la basura, más que ser un problema, es un bien, es un capital que puede generar beneficios, que su manejo adecuado puede generar actividades económicas importantes, pero para ello hay que ordenar la sociedad y para ello hay que transparentar todo el proceso e involucrar a esa sociedad de una manera realmente funcional, realmente clara. Mira, cuando sumamos lo que se ha chupado la corrupción en Duqueza para poner uno de los tantos vertederos, por eso no podríamos discutir sobre el vertedero de Boca Chica, el de la tumba, o sobre la cotorra, o sobre muchos de los otros tantos vertederos que tienen situaciones similares. Cuando vemos lo que se ha tragado la corrupción, nos damos cuenta que el gran problema, ciertamente faltan recursos, pero el gran problema no es la falta de recursos, el gran problema es que los escasos recursos de los que se disponen son apropiados de manera irregular y son dedicados a generar ganancias muy limpias a partir de procesos terriblemente sucios, terriblemente contaminados. Carvajal, ¿cuántos vertederos en definitiva tenemos en el país? Tú has mencionado el de Boca Chica, pero el de Jaina, el de San Cristóbal, el de Puerto Plata, se suma a la crisis continua y hasta hace poco, Rafael, en Santiago también. No, hasta hace poco no, el vertedero de Santiago sigue siendo un problema. Mira, en octubre del año pasado, anunció Dominicana Limpia que los vertederos, te cito, de Moca, Puerto Plata, Tamboril, Perón, Villa Altagracia, San Pedro de Macorís, y el de Duquesa, entraban en un proceso de cierre técnico y hablaba de plazos para cada uno de ellos, de entre el cierre técnico y su conversión en relleno sanitario o su traslado. Primera plana de todos los medios ha ocupado los incendios de Jaina, de Moca, de Puerto Plata, de San Pedro, el problema serio de Verón, pero es una situación que atraviesa prácticamente todos los vertederos del país, porque lo que no tenemos es una visión estratégica en el Estado del manejo de los desperdicios. No hay una política real concreta, no en los discursos, para el manejo de los desechos y las herramientas jurídico-administrativas que deberían servirles de soporte se han ido pervirtiendo. La discusión de la ley de ordenamiento territorial, que es básica, a la hora de poder articular cualquier componente del desarrollo y los vertederos es un elemento central en el desarrollo del territorio, no menciona la palabra vertedero, ese proyecto de ley. Bueno, la menciona una vez, pero nada con relación a visión, a planificación. En la discusión de la ley de recibos sólidos, se limita la posibilidad real de abordar de manera integral y correcta el problema de los vertederos, mientras el Poder Ejecutivo sigue secuestrando los fondos de los ayuntamientos y creando programas especiales para dar borona de manera selectiva a unos que otros ayuntamientos o para crear programas del 10% que le corresponde a los ayuntamientos es un 2.3, 2.4, puede variar lo que recibe cada ayuntamiento más los favores que va a depender de la proximidad del síndico con el Poder Ejecutivo o de la posibilidad y capacidad de chantaje que se tenga. Entonces, mientras tengamos una línea politiquera, bloqueemos los instrumentos legales y además debilitemos el Poder Municipal, no hay solución posible. No nos olvidemos que el origen del debilitamiento del Poder Municipal se inició con el doctor Joaquín Balaguer por una razón elemental. Cuando Balaguer era presidente, él tenía muy fuerte apoyo en las zonas rurales, pero poco apoyo en los grandes centros urbanos y los grandes núcleos urbanos eran controlados por partidos de la oposición y era lógico que él tratase de darle poder limitando la capacidad económica y operativa de los municipios. Esto ha continuado porque cada uno de los gobiernos que lo ha seguido no ha tratado de debilitar esto. Siempre el Poder Ejecutivo pretende que todo lo que maneje recursos quede concentrado y decidido desde Palacio. Fíjense cómo al final la sede de los grandes proyectos termina siendo el Palacio y la cabeza uno de los ministros más cercanos a la presidencia y eso es válido para todos los gobiernos. Ahora es muy notorio, lo podemos ver en el esfuerzo de Dominicana Limpia que mucha gente ha aplaudido porque sus objetivos declarados son positivos. ahora, si los vertederos no se enteran que estos proyectos existen, no tiene sentido la existencia de estos proyectos. Quien tiene que enterarse de que hay una gran acción coordinada para buscarle solución a Duquesa es el propio vertedero de Duquesa, pero allí ha continuado todo igual, peor aún, se ha ido empeorando cada vez más y no nos olvidemos que hace unos años de manera simultánea se privatizaron, voy a poner tres, el vertedero de la cotorra, el de la tumba y Duquesa con el mismo mecanismo y en todos los casos hubo cuatro elementos comunes, los agentes que estuvieron involucrados estuvieron relacionados con la politiquería del momento, uno porque facilitó los espacios para que se diera un pacto de gobernabilidad al interior del partido de gobierno, otro porque implicó un paso de un síndico de un partido a otro y otro porque fue producto de un acuerdo de fuerzas políticas ninguna de esas decisiones que privatizaron esto tuvo que ver con una visión de manejo, de desarrollo, con un plan estratégico, de hecho todo esto se hizo sin que la sociedad se enterara, nos enteramos cuando por ejemplo en Boca Chica pasaron a quererle cobrar al ayuntamiento multiplicado lo que ellos para depositar en lo que antes era su terreno por el derecho a depositar o cuando la Junca hizo chantajear a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo poniéndole limitaciones para depositar buscando un incremento significativo de las tarifas es decir la politiquería sigue siendo el bloqueo fundamental entonces si queremos abordar la solución del problema de los vertederos en sentido general y el de Duquesa de manera particular lo primero que hay que limpiar es el aparato jurídico político y las instituciones que lo manejan hay que sanear la sociedad hay que además sancionar esa corrupción porque si no se sanciona ella seguirá operando y quemando por debajo como quema ahora el metano lo que mantiene vivo el fuego de Duquesa no es solo el metano que no va a apagarse con agua es el hecho de que la corrupción de fondo genera un combustible continuo cuando el ministro de salud pública dijo en la presentación de uno de los informes que ahí había manos criminales yo me alegré porque es cierto es probable que haya manos criminales en este incendio pero ahí hay manos criminales acumuladas que la sociedad tiene que averiguar investigar y sancionar ya hoy hace varios días que tanto el ministro de salud pública como el de obras públicas se refirieron a esto ya hoy deberíamos tener un informe preliminar de la procuraduría por lo menos informándole al país los pasos que ha dado para perseguir este acto perverso si es que lo hay contra la sociedad pero toda la corrupción que ha hecho posible que un vertedero que tendría que ser la garantía de la salud del gran santo domingo hablamos de más de tres millones y medio de personas que ese vertedero que hoy es el principal problema ambiental fuese en realidad una solución así es que en la en la cancha de Yengalain y de la procuraduría está darle seguimiento a eso que se anunció pero darle seguimiento es darle seguimiento también a los procesos judiciales en curso tanto a los que se llevan en el exterior Carvajal sí oye ya se nos acaba el tiempo tú dime qué pasó con el plan maestro que financiaron los japoneses y el BID 2012 para el gran santo domingo para el manejo de los desechos el gran santo domingo fíjate un esfuerzo que se ha hecho es tratar de encontrar los informes financieros de de la aplicación de los recursos de esos y de otros recursos que se han aplicado a la solución del problema de los desechos pero ellos no están nosotros quisiéramos saber cuál ha sido la eficiencia de cada dólar aplicado dónde ha ido que ha terminado generando como proceso de solución a quien le corresponde explicar el destino de esto a las autoridades que lo han manejado pienso que han producido muchas reuniones algunos documentos muy buenos porque hay informes muy buenos que presentan un diagnóstico a detalle de la situación general en el país pero no hay transparencia esa pregunta no la hacemos todos qué ha pasado y corresponde al gobierno y a los municipios informados se acabó el tiempo bueno pues hay que agradecerle muchísimo a Luis Carvajal un experto en asuntos ecológicos del país que siempre ha estado en el debate nacional dando sus orientaciones muchas cosas pues no hemos podido sacarlas adelante Luis pero tu voz ha estado siempre presente cada vez que se ha requerido para darle la alerta ya sobre la explotación de los ríos sobre las las cordilleras sobre los problemas de la de la disposición de los de los recursos de los desechos óleos o de la protección del medio ambiente en sentido general los ríos las aguas las costas todo y aquí no hemos podido avanzar mucho en esa materia muchas gracias Luis Carvajal por acompañarnos esta mañana nos vemos en el próximo